¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, así es amigos el día de hoy Kubi acaba de subir un nuevo video y amigos de verdad extrañaba decir mucho esto Pero esta vez realmente estoy bien así por el resultado que me dio este video O sea no digo el resultado de si fue muy visto o si no fue visto O sea me refiero a los resultados de como quedó, o sea no esperaba como quedaba Y realmente espero que muchos lo hagan porque se sorprenden con los resultados O sea es algo tan fácil y tú lo ves en realidad y dices ¿Cómo lo puedo hacer? Pero bueno ya no voy a desviar más del tema Solamente te pido que dejes tu like, te suscribas y pues nada amigo con eso pues ya estoy completamente feliz En este video les voy a enseñar como recrear el poste de Scooby Doo Esa imagen que se hizo muy viral en el Facebook, bueno yo ahí la conocí Pero vi que muchos lo estaban compartiendo sobre un poste que lo habían hecho sobre la camioneta de Scooby Doo Yo dije no mano está bien perra, o sea yo quiero hacerlo Y estuve pensando, estuve pensando y pues amigos por fin lo conseguí Logré hacer que mi poste fuera el de Scooby Doo Y la verdad me gustó, me encantó muchísimo como quedó Así que sin nada más que decir amigos los dejo con el proceso sobre como pueden convertir su poste En una versión de Scooby Doo así que ahorita nos vemos Bueno amigos pues primeramente lo que necesitan es una impresión a color del molde de la camioneta pues de Scooby Doo Como lo tengo aquí, es una hoja completamente, o sea no tiene ciencia Más o menos con las dimensiones obviamente del poste para que quede pues bien acomodado Obviamente también se puede hacer pintándolo con los colores que realmente es Pero eso va a ser gracias a ustedes amigos, o sea si apoyan mucho este video y les gusta como es que quedó Lo voy a hacer y les voy a enseñar como lo pueden hacer con pintura para que quede así Pues ya completamente como si el poste fuera así La técnica que estoy usando para que vaya quedando de esta manera es únicamente pegamento de barra O sea en barro el poste con pegamento y después recorto pues obviamente usando de molde el poste El molde que tengo yo impreso en la hoja como pueden ver está quedando muy bien Y así lo voy a seguir haciendo en todo el poste hasta llegar al paso final que es para mi parecer el más importante Así que vamos a continuar haciendo este proceso y ahorita les muestro como es que va quedando Pues así es como queda una vez ya terminando todo el poste de pegarle todo el molde completo Como pueden ver queda muy muy bien o sea yo sé entiendo hay pedazos negros que no cubrí muy bien Pero es por lo mismo porque como el molde pues es de una camioneta o sea para que formes una camioneta No para que formes un poste entonces pues es lo mejor que pude hacer amigos Pero de todos modos la verdad que queda muy 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 bien El siguiente paso para mi es el más importante porque esto va a hacer que dure el pues como se podría decir La modificación la personalización más bien de nuestro poste y es con cinta amigos así es Con cinta igual esta calca de aquí es cinta o sea es una hoja de papel con cinta que yo pegué con pegamento igual Y pues queda muy bien o sea es muy duradero Entonces con cuidado vamos a pasarle cinta a todo el poste de manera obviamente que no se note Y que quede pegado de una manera muy 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 excelente Entonces vamos a hacer eso amigos y en un momento les muestro como es que realmente queda terminado El poste personalizado de Scooby Doo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos como pudieron ver realmente los resultados me gustaron muchísimo O sea realmente quedó muy 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 bien O sea se puede hacer también con pintura y quedaría yo sé que mucho mejor Pero sí ya depende de ustedes amigos Lo voy a dejar en mil likes Mil likes si este video llega a mil likes Les digo como pintarlo con pintura de aceite Y que quede tal cual en la imagen del Facebook Así que eso ya depende de ustedes amigos Como pueden ver ya fue muy 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 fácil Yo me gasté pues solamente 10 pesos de la impresión a color Y nada más amigos pegamento pues todo el mundo tiene Cinta también Así que yo no sé que estás esperando tú para hacerlo Más que nada solamente te lleva tiempo Pero pues consigues muy buenos resultados Así que esto es todo por el video de hoy amigos Yo me despido Ya saben yo soy Cubby Y coman tierra ¡Te he me ayudé! ¡ saido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!